Jajajaja Yo tambien tengo una hipeta La tengo puletia junto a mi shari Salgo a cicalar Le pide a tope Porque puede ser que con el culo me hace tope Me fue jota Sin salir del bloque No me quieren partir No tienen con que robar Pero no puede ir con mi bum bum Con mi bum bum Y si hay alguien que me roba Que no puede ir con mi bum bum Con mi bum 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 Pero no puede ir con mi bum 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 que tiene el tumbao, al que se para el frente me lo llevo enredao. Chilin, porque la Cuy tiene el mando, y Chilin, siempre que salgo magando, si en Puerto Rico lo saben ya, llegó la arena después y que ella se paga. Quiero aventurrao el que escucha este diriqueo, quítate tú si no das la talla, lo que hay es fuego. El pueblo diga que no se advirtió, ladra, que bacalao se repartió. Tengo la chuca de Celia, la rumba de Tito Fuente, con poco como título y palo como Clemente. Yo canto de jora, canto con el jora, valió la pena, tanta demora. Quítate tú pa' por el medio, vamos a ver aquí quién es quién, después no diga que no se advirtió, son doce que dan por cien. Quítate tú pa' por el medio, vamos a ver quién es quién, después no diga que no se advirtió, son doce que dan por cien. Quítate tú pa' por el medio, vamos a ver quiénes quiénes, pero diga que no se advirtió, son doce que dan por cien. Bye y ya quien viene mucha sauletal morfina, que hace bien sangren por la vida, muégate la carta que la Orica la tengo y yo vamos millón, 阻idos delitives,'tal bonbillo, te callejón, yo me paro firme en el sonero, levantando las claves la rumba coprizando un gueh jetzt, Cada vez que le meto a esto aplauso mi actitud Quitate tú, bien esto son más que tú Ay, qué rico sabe Delicioso lo que traje Dale pa, dale pa, gastando los flores Robocop Se me salió lo de salvaje Babogam, 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 babogam Ay, qué rico sabe mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con mi babogam Babogam, 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 babogam Ay, qué rico sabe mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con mi babogam Babogam, babogam Los tengo corriendo como forest gum Yo soy la corriente, soy la presión Ahora te toquen con el lepon Bailando se van las horas El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Bailando se van las horas El tiempo nos perdona El tiempo nos perdona Nuestro momento es ahora El momento es ahora Dale pa' acá, vente aquí y se sale No me compares, no somos iguales Ponme reggaetón que me voy pa'l pared Dile y ande sube, no le bajes Tú tienes masticable ese bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Yo quiero un pedazo de tu Bubblegum, 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 bubblegum ¿Qué talento tienes con el bubblegum, 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 bubblegum? Coloroso y jugosito el bubblegum, 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 bubblegum Bubblegum, 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 bubblegum Ay, qué rico sabe mi bubblegum Todo el mundo quiere de mi bubblegum Porque tengo talento con mi babogam Babogam, 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 babogam Ay, qué rico sabe mi babogam Todo el mundo quiere de mi babogam Porque tengo talento con el babogam